¡Suscríbete! 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 Creo que un día valdría la pena hacer una cata de mentas y hierbabuenas, porque aquí tengo como 4 o 5 variedades diferentes, que uno dicen que es hierbabuena y otros dicen que es menta, que si el tronquito está morado, verde, que si la hojita es china y no sé qué. Pero en realidad en la especie todos son mentas. Sí, claro, o sea la hierbabuena es un tipo de menta también, ¿no? Le pusieron hierbabuena por algo, pero es una menta. Y hay menta piperita, menta sativa, menta... esta, ¿cómo se llama? Hay una que es delgadita, larga, que es medicinal, hay muchas. Pero bueno, ahorita vamos a llevarnos esta. Esta que viene de Inglaterra. ¡A ver, déjame olerla! ¿Cómo ves? Vamos a la aldea por otro ingrediente y luego a la cocina. Pues te quiero presumir, ahora sí, gracias a tu asesoría, ya se me están dando algunas cosas. Primer intento de calabacitas que hicimos, pues ya se nos dio y las vamos a usar para una ensalada. ¿Cómo ves y me explicas cómo cosecharla, cuándo cosecharla y todo esto? Bueno, como sabes, ahí en las calabazas tienen flores macho y flores hembra. La flor macho vamos a dejar que polinice y después podemos cortar algunas para hacernos nuestra famosa quesadilla de flor de calabaza. Las flores hembra van a desarrollar el fruto en su base y es donde están las semillas. Y aquí ya vienen muchas, ya me di cuenta, estoy bien emocionada porque hay muchas florecitas que tienen abajo su... Mira, esta es una flor macho, no tiene el fruto. No tiene la bolita y esta sí. Y de aquí pues se brinca el polen y a través de los estambres pues fertiliza las semillas. Pero mira esta grande, qué grande, esta es la primera que vamos a cosechar aquí en la aldea. Pues esa es la que nos vamos a comer. Pues órale, a darle que hay mole de olla, nada más dime cómo. Súper tierna, pues la toma uno y le cortas el tallo. A ver, muestra. Así, lo descubres y le cortas y sale. Es tuya. Mi primera calabaza. Ahora no hay otras, pero pudiéramos cosechar algunas que estén todavía medias. ¿Se pueden comer así tiernitas cuando tienen flor? Sí, yo he visto muchas veces ciertos chefs para algunos platillos, les encantan cuando están súper tiernas. Que está la calabacita y todavía con un segmento de la flor completa. Entonces, las he visto, las parten a la mitad y se ve muy bonito como una guarnición, como un adorno. Bueno, pues vamos a agregarle algunas a la pasta también. Pues podemos cortar alguna de estas y tenemos lo mejor de los dos mundos. Pues la calabacita súper tierna y su flor, que tiene un sabor especial. Perfecto. Pues. Y podemos cortar unas pocas más si quieres. Cortamos unas pocas más y luego nos vamos porque quiero cosechar un poco de albahaca que también tengo. Hecho. Para esta misma. Bueno. Vamos. Vámonos. Pues como ves, Juanito, vamos a cosechar un poco de albahaca de aquí de la aldea. Esta es la variedad que tengo, que no es la de hoja ancha, esa italiana, pero también tiene muy buen sabor y muy buen aroma. Claro. Todas tienen el mismo aroma. Algunas más intenso, pero todas sirven para cocinar. Y esta que donde está la flor no se corta, ¿verdad? Mira, los chefs de estos muy nice dicen que la flor no, que porque se amargan las cosas y no sé qué. Pero la verdad es que las flores son ricas también, se usan en ensaladas y la puedes incluir posiblemente ya en niveles muy delicados y le altere un poco el sabor. Pero ahorita vamos a usar las hojas de las ramitas tiernas. Perfecto. Y estas las dejamos para que nos den semillas o para la ensalada. Pues ¿dónde está la navaja? La navaja, ya viene. Lana sube, la navaja, ¿ya sabes eso? Sí. Me transportaste a la primaria, qué bárbaro. A ver. Aquí había una muy buena. Esta. Y esta que está aquí. Y esta. Y esta. Y esta. Necesitamos bastante, ¿verdad? Le va a ayudar la podada. Yo creo que ya con eso. Bueno. Esta no, esta no. Ok. Vamos. Vámonos a la cocina. Vámonos. Pues ya estamos aquí en la cocina de la aldea, Juan. Listos para preparar esta ensalada de pasta con verduras asadas. Le vamos a hacer el honor a esta excelente calabaza que estamos inaugurando de la aldea. ¿Cómo ves? La primera cosecha. La primera cosecha. Del año. ¿Cómo ves, Juan? Si mientras tú me ayudas a rebanar estas verduras en rodajas como de medio centímetro de grosor, porque las vamos a asar. Ajá. Yo voy a poner a asar estos pimientos y a cocer la pasta. Les voy a dar unos trucos bien padres. Ok. ¿Sí? Vamos. ¿Ya afilaste el cuchillo? Ya afilé el cuchillo y tengo listo el encendedor. Perfecto. Bueno, ahora para cocer la pasta tengo aquí dos sobrecitos de 200 gramos cada uno de macarrón la moderna. Y para cocerlos vamos a requerir al menos cuatro litros de agua hirviendo. Siempre se necesita un litro de agua por cada 100 gramos de pasta. Aquí tengo ya el agua hirviendo. De preferencia hay que agregar un poco de sal al agua donde voy a cocer la pasta, porque a la hora que la pasta entre en contacto con el agua es cuando absorbe la sal. La dejo hervir un ratito para que se integre. Y ahora sí vamos a vaciar los sobrecitos. No hay necesidad de estar mezclando. Solo a la hora de agregar la pasta mezclamos un poquito y vamos a dejar que hierva de acuerdo a las instrucciones del paquete. Seis a ocho minutos hasta que la pasta esté al dente. Firme por dentro y suave por fuera. Bueno, los pimientos ya están. Ya vamos a apagar esto, vamos a ponerlos a sudar en una bolsa para que se les caiga la piel y ahorita los vamos a limpiar después de unos minutos. Y vamos a empezar a poner las verduras. Un poco de berenjena. Un poquito de sal. Bueno, pues vamos a ir asándolas, dándoles la vuelta para que queden doraditas. Las vamos reservando hasta que completemos las que necesitamos para mezclar con la pasta. Para limpiar los chiles lo único que tenemos que hacer es con la mano mojada le vamos retirando la piel quemada y la sumergimos en agua las veces que sea necesario para quitarle la piel. Y enseguida lo que voy a hacer es cortarlo en trocitos del tamaño de la pasta para que no se vean más grandes ni más pequeños. ¡Gracias! Bueno, Juanito, ya tenemos todas las verduritas asadas, rociadas Y las vamos a colocar aquí en un tazón Para sazonarlas, ¿cómo ves? Buenísimas Aquí le puedes agregar un chorrito de aceite de oliva Vamos a ponerle un poquito de sal, pimienta Pimienta Y ahí tengo un poco de cúrcuma, si no hace favor ¿Le echamos? Cúrcuma en polvo, sí Eso es opcional, si no la consiguen o no les gusta, la pueden omitir Ahí la cuestión es revolver muy bien Me faltó el ajito picado que tengo por ahí Un dientito Enseguida lo que voy a hacer es añadir aquí la pasta para mezclar Qué rico Vas a ver Y saludable Por último, Juanito, vamos a servir ¿Cómo ves? Si espolvoreamos con un poco de albahaca y menta 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 Muy oriental parece este plato con cúrcuma y menta Tiene un toquecito de cúrcuma y menta Pero hay que atrevernos a probar diferentes sabores Si no tuvieran menta, la pueden sustituir por hierbabuena o simplemente por cilantro Usen su imaginación, la cocina es un espacio creativo Por último, Juanito, quisiera que decoráramos aquí encima Con estas calabacitas que cortaste, que tienen su florecita También las asamos por ahí, miren Para que queden bien bonitas Eso sí es un verdadero lujo Se dice la calabaza del pastel o la cereza del pastel Vamos a ponerle la calabaza de la pasta Qué cosa Además de lindo Pues esto está quedando muy lindo Y yo creo que también va a saber muy sabroso Lo podemos dejar reposar un ratito Para que agarre sabor Y luego, ¿cómo ves? ¿Vamos a la mesa? Vamos a la mesa Ya Urge Pues nos quedó espectacular esta pasta Así es La verdad es que es muy práctica Porque también la puedes hacer y llevarla de lonche a la oficina Incluso para los niños es buena Tiene muchas verduras Se puede servir como plato fuerte en una cantidad mayor O en una cantidad menor Como guarnición Se sirve así fría Fresca, saludable Una combinación increíble De color y de sabor Pues ya se me hizo agua en la boca Se dice que vamos a probarla ¿Cómo ves? Salud Aprovecho La menta Y la albahaca Increíble La verdad Pocas veces pensamos en ponerle menta Este, a una pasta Pero le da un toque muy rico La verdad Oriental, te diría Y hay que atreverse, como dices Hay que atreverse a probar cosas diferentes Y si no consiguen la menta Póngale hierbabuena, como les digo Si les gusta esta receta Prepárenla en casa Denos un like Y compártanla No olviden suscribirse a Cocina al Natural Y darle click a la campanita Para que reciban notificaciones Y no se pierda ninguno de nuestros videos Recuerden Cada miércoles Cocina con Conexión Muchas gracias Juan Gracias a todos ustedes Buen provecho Hasta la próxima Está buenísima, eh Espero que les haya gustado mucho Esta receta Denos un like Recuerden que en el círculo Se pueden suscribir En el cuadro Pueden ver la receta escrita E imprimirla Y los dos rectángulos Son videos Que pueden ver Para acompañar esta receta Les mando un abrazo Muchas gracias Hasta la próxima